TustepecVIP.com Presenta TustepecVIP.com Presenta TustepecVIP.com Presenta TustepecVIP.com y me trae sonar de su vida, de su vida me acordé para levantar porque me venga ya para bailar para bailar para bailar para bailar para bailar para bailar pero sigo, sigo, sigo con la rumba de la cruz pero sigo, sigo, sigo con la rumba de la cruz porque cada quien subida 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 para bailar porque cada quien subida y además mira abajo para bailar ¡Vamos! 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 A ver, eso, y si hay los mames, hay pa' lo que quieras, ¿eh?, así es que, que sigan los pies, vamos a darles un alice, suelto a mirar, boom, boom, shoot. Música ¡Gracias! 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 ¡Si gogo! ¡Si gogo, gogo! ¡Hay qué bonismo! ¡Ya me voy mojando, monito! ¡Cinco el agua lo pese, hermanos, qué besos! Y nos queremos que siga libertad con la questions soy cabrera y que traiga el teclado, dale, entiendes, y para que siga el viento bailando, y salida y el señor está acá arriba, y que siga la fiesta, 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 ¡Suscríbete al canal!